Número 5. Muchos productos para el cuidado de la piel se deben usar a diario y este es el caso de esta crema, ya que puede dejar la piel más suave y tersa cuando se usa de esta manera. Número 4. Cuando se utiliza con dedicación, la crema para eczema de adultos que produce aderma puede dejar resultados notables. No es casualidad que todos los compradores coincidan en que esta crema deja la piel suave e hidratada. Aunque su consistencia cremosa es un poco espesa para extenderla, esto permite que cubra toda la dermis hasta que penetre y regenere. Su composición es 95% natural porque tiene algunos conservantes, pero no te preocupes porque también es apto para pieles sensibles y no tiene alcohol. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 3. Ducray es una marca conocida, entre otras cosas, por su crema suave indicada para personas con piel atópica. Este producto tiene una formulación completamente orgánica y una consistencia pastosa, que recubre la piel para formar una capa que penetra rápidamente en la piel y deja un efecto regenerador duradero. Aunque no tiene cortisona, es muy suave al tacto y se puede utilizar también en bebés y niños pequeños. Muy recomendado por sus compradores. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 2. Cuando se trata de cremas hidratantes, Derma Medico es una necesidad porque tiene ingredientes naturales con propiedades curativas para calmar y curar la piel, penetrar profundamente en la piel y regenerar para proporcionar un alivio rápido y duradero. También aporta propiedades antiinflamatorias y antibacterianas gracias a ingredientes como la manzanilla, la caléndula y la onagra, que combaten las úlceras, las erupciones y otras. También promueve la granulación y la regeneración celular, y su formulación es 100% vegana, además de natural y segura. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 1. Se ha demostrado clínicamente que la crema de eucerin reduce el picor causado por el eczema numular. Número 2. Relaja, calma y fortalece la piel gracias a una formulación con avena coloidal y ceramidas que hidrata durante 24 horas de forma continuada. Estadísticamente, esta crema ha conseguido mantener a 4 de cada 5 personas sin picores durante al menos 6 meses. Es un poco caro, pero tiene una buena relación calidad-precio. Por eso la mayoría de sus compradores le han dado una buena crítica. Compre este producto con el enlace en la descripción. ¡Suscríbete al canal!